Bienvenidos nuevamente, bienvenidos a Espacio de Mujer, qué bueno, qué rico tenerlos aquí nuevamente a ti, que estás allí pendiente de toda esta información que Espacio de Mujer trae para ti y que nuestros expertos toman su tiempo para dedicarse a informarnos, a darnos contenido de valor y enriquecernos con toda la información. Bueno, en nuestro programa Construye tu Mejor Crédito, tenemos a nuestro experto Francisco Valdés informándonos de cómo es aquella forma en que el buro de crédito calcula nuestro puntaje de crédito. La semana en el programa anterior estuvimos hablando sobre, bueno, en los dos programas anteriores hemos estado hablando de qué es el crédito, cómo funciona el puntaje de crédito y cómo podemos definitivamente estructurarlo. Pero hoy vamos a tenerlo dándonos información cómo el buro de crédito ve nuestro puntaje de crédito, cómo se califica, ¿verdad? Entonces, Francisco, yo creo que ya tú estás por ahí también. Me gusta decirle a Francisco porque es la única vez que le puedo decir, Francisco, porque siempre le digo amorcito. Bienvenido, mi amor. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal me escuchas? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Francisco, bienvenido nuevamente a Espacio de Mujer. Nuestra propuesta siempre de aportarle a la comunidad información de valor, información que pueda ayudar a ayudarlos a ellos a manejar su crédito y no nada más eso, recuperarlo, construirlo y poder lograr ese, alcanzar ese puntaje ideal para poder comprar aquello que ellos desean. Pero hoy vamos a hablar de justamente cómo se maneja, ¿verdad? El puntaje de crédito. Así es, Claudia. Bueno, gracias antes que nada. Yo creo que lo quiero repetir esto que siempre que me invitas, lo repito, pero la verdad que este es un espacio para comunicar, ¿no? Y hoy el tema que traemos hoy es precisamente cómo se calcula el puntaje de crédito. Y yo creo que esto te va a dar una idea a todas las personas que nos están viendo de en dónde tienen que poner más énfasis para que su puntaje suba. Ojo, ¿no? O sea, no solamente con decirte cómo se calcula es suficiente, sino que te voy a dar en cada clave, o sea, en cada, digamos, cómo se calcula, te voy a dar las cinco claves que te van a ayudar a esto, ¿no? Ok. Mira, me parece genial porque no es nada más conocer cómo se calcula, sino estudiar estas cinco claves y aprovecharlas para que podamos aplicarlas y así poder tener un puntaje en elevado. Yo constantemente, todos los días te escucho, muchas veces que hablas con tus clientes y encuentro que hay una similitud. Uno, porque se han sentido engañados, estafados y defraudados por la promesa que le han hecho. Otros, porque desconocen por completo cómo funciona el buro de crédito. Y te veo cómo tú realmente buscas la forma de explicarle y cómo conducirlos en ese camino para que ellos puedan lograr lograr tanto la cantidad de líneas de crédito, ¿ok? Como ese puntaje ideal y cómo manejarlo. Yo creo que tú, dentro de lo que nos vas a compartir, nos dejas estas claves importantes que nos van a llevar a mantenerlo y construirlo de la mejor forma. Así es. Bueno, si quieres, empezamos por decirte que el puntaje se calcula, digamos, en cinco partes, ¿no? Vamos a imaginarnos un círculo, ¿no? Y vamos a dividirlo en cinco partes. La primera parte, que es el mayor porcentaje de lo que es el 100% de cómo se calcula, el 35% del puntaje de crédito está basado en tu historial de pagos, ¿ok? O sea, lo que el buro va a ver, para calificarnos y que se eleven los puntos, va a ser precisamente la historia de los últimos 24 meses. O sea, los últimos dos años es lo que va a ver el buro, cómo has pagado tus cuentas que tienes abiertas ahora, ¿ok? Esto no quiere decir que lo que tengas pasado y vencido, o ya obsoleto, o fuera de esos dos años, no tenga repercusión. Claro que la tiene, pero lo más, digo, lo más que se fija el buro es ese 35% que le corresponde al pago a tiempo. De hecho, la clave, la clave para este porcentaje es pagar a tiempo, y a lo mejor es muy obvio lo que te digo, pero esto lo comparto siempre con mis clientes, ¿no? Lo que tienes ahora abierto en crédito, tarjetas, tu carro, préstamo estudiantil, o si sacaste una licuadora, una lavadora, etcétera, etcétera, todo lo que tiene donde acrédito y que lo tengas a tiempo, ponte al día con el acreedor, con tu cuenta que está abierta, y págalo a tiempo. Esa es la clave de tener un buen puntaje de crédito. ¿Por qué? Porque es la mayor parte, es el es el 35% de lo que consta el el puntaje de crédito. El otro porcentaje, pero no menos importante, es el 30% está basado en a la 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 deuda versus la capacidad que tienes de crédito o disponibilidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Fíjate, si tú debes mucho en en deuda total, lo que va a pasar es que el buro va a ver qué tanto tienes disponible en tu crédito, específicamente las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito es es confianza que nos dan, ¿verdad? Es dinero que nos van a dar, pero está basado en ver cómo lo manejamos. A diferencia, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, un carro es un préstamo que es a 60 meses, 36, etcétera, etcétera. Es de largo tiempo, le llaman installment, ¿no? Está instalado, digámoslo así, durante ese tiempo. Y los pagos a tiempo están bien, no hay tanto problema porque hay una garantía. ¿Cuál es la garantía? El carro. O sea, si no lo pagas o si lo dejas de pagar, lo que va a hacer es, la garantía es tomar el carro. Pero las tarjetas de crédito no, las tarjetas de crédito tienes el dinero disponible, lo gastas y cada mes deberías, en teoría, devolverlo. Ahora, el secreto aquí de este 30% de tu puntaje de crédito se basa en que tus tarjetas de crédito, cuando haga el corte, esto voy a hacer un vídeo en esto en YouTube, pero te lo voy a decir ahora. Cuando tu tarjeta corte, debes de asegurarte de que tu monto que te queda de pago, o sea, cuando cortó la tarjeta, no sea mayor a un 30%. Es más, si puede ser un 15 o un 10% que te queda como saldo a pagar, eso es lo que va a ver el buró como positivo, y ahí te van a aumentar puntos. ¿Correcto? Entonces, fíjate que tanto el 35% que hablamos hace un momento, que es el pago a tiempo, y después el 30%, que es el monto que te queda disponible mes a mes de tus tarjetas de crédito, equivalen al 65% de tu puntaje. Entonces, la clave está, para el punto número uno, pagar a tiempo. Punto número dos, que tus tarjetas de crédito, sobre todo, se mantengan abajo de un 30%, si es un 15%, y si es un 10%, es mejor. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta aquí, Claudia? ¿O hablo mucho? No, 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 está súper claro, súper claro. Excelente. Me gusta, me gusta esto, por eso me apasiona. Sí, y de hecho, cuando te escucho hablar con tus clientes, la verdad es que me gusta que ellos quedan satisfechos con toda la información que tú le das, toda esa información que tú le brindas, con mucha paciencia, con la misma delicadeza con que lo estás haciendo ahora. Entonces, evidentemente, es más fácil entender, ¿verdad?, que el puntaje se compone de esta forma. Un 35%, ¿verdad?, es aquellas cuentas que tú pagas a tiempo, ese 35% lo toma en cuenta el buro de crédito. Para tu puntaje, es decir, que pagar a tiempo es la clave y coordina mucho o concuerda con el, como yo le digo, el padre nuestro de cada día que tú compartes con tus clientes y es justamente eso. Es importante que paguen a tiempo. Hasta los convenios de pago, los acuerdos de pago que se realizan con estas compañías de colección o aquellas entidades que te han dado este préstamo o aquella entidad que ha sido prestamista, ¿verdad?, que lo que valoran es el pago a tiempo porque es lo que va a ser reportado al buro de crédito. Así es. Ay, qué bueno, qué bueno. Ese 35% es el que la persona va a tomar en cuenta. El otro 30% varía definitivamente en aquella línea de crédito que tengas abierta, ¿verdad?, que no supere el 30% en tus tarjetas, en tus gastos y que a la hora del cierre, pues, tú tengas un mínimo, pero que no sobrepase, un mínimo de saldo, pero que no sobrepase nunca ese 30% y mucho mejor si es por debajo. Si es menos, sí. De hecho, si es menos, mucho mejor. O sea, esa es la clave, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que, bueno, que es importante compartir, ¿verdad?, es esa estrategia tan buena que nos ha resultado y que nos ha dado el resultado del puntaje de crédito, que es afiliar estas tarjetas de crédito a los pagos frecuentes. Entonces, son truquitos que es interesante compartirlos porque nos ha funcionado. Creo que es una de las recomendaciones excelentes para que tengas este reporte de crédito constante en movimiento y es un pago constante, no es un pago frecuente. Claro. Que se realiza. Ok, continuamos. Bueno, entonces ya hablamos del 35% y el 30% está basado en estas dos cosas. 35% pago a tiempo y 30% tu capacidad de crédito, o sea, tu deuda versus la capacidad que tienes de crédito. O sea, cuida estas dos cosas, el 65%. El próximo es el 15%, ¿ok? El 15% está basado en la antigüedad de tus cuentas. Esto es muy importante. Muchas personas dicen, Francisco, yo estoy al día, yo no me sobrepaso de mis tarjetas, pero ¿qué pasa? Que su tiempo en que han hecho el crédito es muy corto, es de dos, de tres años. Desafortunadamente, o más bien digo afortunadamente, tenemos que tener un historial largo. Entre más largo, mejor. Eso lo ve positivo. Fíjate que representa el 15%. ¿Esto qué significa? Si tienes cuentas abiertas, sobre todo tarjetas de crédito, no las cierres. Antes de cerrar una tarjeta de crédito, llámame. ¿Por qué? Porque si cierras una cuenta, lo que va a pasar es que te van a bajar los puntos. Entonces, procura no cerrar cuentas a menos de que sea necesario. Pero entre más vieja sea tu cuenta, sobre todo tarjeta de crédito, es mucho mejor. Eso corresponde al 15%. Fíjate, ya llevamos 35 más 30 más 15. Estamos hablando de que el 70% de tu puntaje está basado en estos tres puntos. Ahora, el siguiente, el otro 10%, más bien no, son 60, 65 más 15, son 80, perdón. Oye, qué mal estoy por las matemáticas, ¿no? El 80% está basado en eso, en estas tres cosas. Repito, 35% pago a tiempo, 30% tu capacidad de crédito, tu disponibilidad de crédito y 15% tu antigüedad. Ahí está el 80% de tu puntaje de crédito. Después viene un 10%, que significa los tipos de cuenta. Claudia, estás en mute. Disculpa, disculpa, disculpa. Ahora sí. Ok, ya va. Detente porque ya sé que baja al otro punto. Y me gustaría que extendieras o que fueses más explícito con respecto a la antigüedad, que vendría siendo ese 15%, ¿ok? De la calificación dentro del buro de crédito. Claro, la antigüedad, o sea, entre más tiempo en años tengas con cuentas, mejor. Te hablé de las tarjetas de crédito, que son las que normalmente las personas tienen. Si tienes más tiempo, estamos hablando de 4, 5, 6 años con una tarjeta de crédito, eso te mantiene el puntaje arriba. ¿Por qué? Porque el buro va a ver que tienes buen tiempo con la cuenta. Entonces, muchas personas dicen, Francisco, ¿qué crees? Debería de cerrar esta tarjeta de crédito, ya no la quiero usar más, no la cierres. Mejor aprende a usarla y sácale provecho a la antigüedad. Por ejemplo, un carro tiene una antigüedad solamente de hasta 3 años, 4, 5 años. Eso está bien, eso ayuda bastante. Pero otro crédito que es muy importante es la casa, ¿no? El hipotecario. Esa es una de las cuentas que son de 30 años, ¿no? 15, 20 años, eso está bien. Los préstamos estudiantiles también ayudan bastante. Los préstamos personales, que son de 2, 3 años, ayudan bastante. Las cuentas cortas, o sea, digamos, los créditos cortos, pues se van a tener que terminar en algún momento. Pero, por ejemplo, la que siempre pudieras tener siempre abierta es una tarjeta, una o varias tarjetas de crédito. Así es que es muy importante tenerlo en cuenta, Claudia. Que la cuenta sea vieja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!